Hola y bienvenidos a The CeroDev, un día más, soy Alejandro Marquino y hoy sí, hoy vuelvo a estar muy bien acompañado, hoy tengo un invitado de lujo, tengo a Juanjo Ruiz que es, entre otras cosas, profe de Open Bootcamp y además es ingeniero informático. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juanjo? Hola Alejandro, muy buenas tardes, pues muy bien, aquí andamos de batalla, de batalla como siempre. Lo primero de todo, como siempre, agradecer a, como a todos los invitados, a todos los que me dediquéis un ratito, agradeceros que saquéis este ratito para charlar conmigo, ¿no? Pero lo que quiero es que te presente, a ver, ¿quién es Juanjo en la intimidad y quién es Juanjo en lo profesional? Bueno, pues empezamos si quieres por la segunda parte, que es la más fácil de explicar. Bueno, como bien decías, pues yo soy informático, soy principalmente desarrollador de software, me dedico casi siempre a hacer desarrollo de aplicación web full stacking y sí que es cierto que a lo largo de mi trabajo, pues bueno, principalmente mi experiencia ha estado muy vinculada a lo que viene a ser el, tiene un nombre muy feo, pero, pero es muy interesante, que es lo que se llama el, el, el evangelismo de software, el software evangelismo, que, que básicamente se, que vaya, básicamente se trata sobre todo, pues de acompañar a compañías, sobre todo compañías grandes, tipo por ejemplo Samsung o en su momento, en su momento Blackberry, que ya está un poco muerto, pero... Yo tuve una. Pero, pues sí, pues, 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 acompañar a este tipo de compañías que, a explicar cuáles son sobre todo sus nuevos SDK, sus nuevos, sus nuevos softwares, sus nuevos programas y explicar a la comunidad de desarrolladores cómo funcionan para que, para que generen masa, ¿no? Al final cada vez que... Dime, dime. No, no, iba a decir, está guay que hayas nombrado Blackberry porque acabas de poner la línea en la edad de la que, ya no te tengo que preguntar la edad, los dos ya nos hemos enmarcado en un, eh, tú has dicho, apoyando a Blackberry, yo he dicho que tenía una Blackberry, ya está todo dicho, ya nos hemos ahorrado ahí, nos hemos ahorrado tener que hablar de esas cosas. Exacto, 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 yo, yo peinaría canas si no me estuviese quedando calvo. Pues, pues eso, básicamente lo, eh, haciendo mucho más en software evangelism, eh, a través de conferencias y demás y el objetivo de ahí también un poco la rama de formador, ¿no? Al final el objetivo es siempre con estas formaciones era, pues, explicar a la comunidad de las nuevas tecnologías que había, las ventajas que hay, el por qué es interesante desarrollar con este SDK o a través, pues, de este nuevo lenguaje. Y, bueno, pues, a raíz de ahí viene también la parte de formador y, vamos, compaginando tanto el desarrollo de software y la consultoría de software con el, con la formación. Bueno, y luego a lo personal, pues, bueno, pues, un tío sencillo, es decir, un prototipo de desarrollador, es decir, me encantan los videojuegos, la música rock, sí, me encantan los videojuegos, de hecho, vaya, de hecho, yo he tenido, bueno, tengo ahora un proyecto que ya iré contando cuando se pueda, pero que estoy colaborando en una dirección técnica de un desarrollo de juego para Play. ¡Qué chulo, qué bonito, tío! Sí, de hecho, con Open Bootcamp estamos preparando también cositas chulas en ese sentido. Me voy a tomar la confianza y en alguno de mis podcasts sobre videojuegos te voy a invitar también a que vengas a hablarnos de videojuegos, tío. Encantado. Así que, pues, eso, como lo que te decía, me encantan los videojuegos, música rock, ¿qué más? Bueno, me encanta también todo lo que tiene que ver con los cachivaches, ahora le llaman gadgets, pero cualquier cachivache tecnológico me encanta, me encanta. Nuestros padres lo llaman cacharros. Exacto. Cacharrear. Cacharrear. Ahí está. Y poco más. Muchas horas de trabajo con el ordenador, como puede ser evidente y como puede ser al final lo clásico dentro de este sector, pero muy contento, contento de poder trabajar en lo que me gusta. Oye, a mí me parece súper guay que hoy pueda charlar con un profe, en este caso de Open Bootcamp, ¿no? Profe porque mucha gente, al igual que yo, bueno, los que nos estamos formando, yo que me estoy formando, yo ya lo contaba en el último episodio, para quien no lo haya escuchado que lo escuche, pues lo grabo yo solo, es íntimo, a solas con Marquino, hablando de mis primeros procesos ya de candidaturas, de los primeros nos que me estoy llevando, esto es como el amor, ¿no? Los primeros nos duelen mucho, pero la gente que nos estamos formando, como yo, pues claro, pasamos muchas horas viendo vídeos, viendo cursos con una persona que te está hablando constantemente, mientras pica código, mientras suelta palabrotas y palabrejas que tú no entiendes, ¿no? Que te tienes que ir y buscar y consultar, bueno, al menos es como trabajo yo, que cuando no entiendo una palabrota, pues me voy a Google y la googleo y me entero de lo que es, porque al profe, obviamente, no le puedo preguntar. Entonces, me mola mucho poder tenerte aquí, poder charlar de tú a tú y lo que te decía un poco off the record, ¿no? El que detrás de una sesión y detrás de una grabación y detrás de un curso de, por ejemplo, de Django, ¿no? Que lo hablaremos en el próximo episodio que vamos a grabar juntos, pues, joder, pues hay una persona detrás, ¿no? Hay una persona que también no solo yo le estoy dedicando esfuerzo a la hora de ver las sesiones, interiorizarla y aprenderla, sino que tú también has puesto un amor, has puesto un trabajo, una pasión, porque al final es pasión por la programación y pasión por la comunicación y la pedagogía, por querer transmitir tus conocimientos. Así que tengo que preguntártelo, me veo en la obligación y el privilegio de cómo preparas, porque, joder, tus cursos molan mucho, molan muchísimo cómo comunicar. Además, también estás en YouTube, ¿no? En GoGoDev. Ya te hago yo el spam para quien te quiera encontrar también en GoGoDev, no te preocupes. Porque ahí soy todo un novato. Si te da un poco de palo, ya lo nombro yo, no te preocupes. Y comunicas muy bien. Entonces, quiero que me cuentes un poquito toda esa pasión, todo ese trabajo, todas esas ganas. ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo se empieza? Cuando dices, voy a enseñar una tecnología, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me estructuro el curso? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero acabar? Pues, es curioso porque es cierto que el proceso, ese proceso de desarrollo, sobre todo la fase previa a las grabaciones es muy importante porque un fallo muy clásico que suele ocurrir cuando estás haciendo un curso, cuando estás desarrollando cualquier tipo de formación, es la sobreinformación que tienes cuando estás trabajando con la tecnología. Es decir, el hecho de que tú puedes dar un montón de cosas por supuestas, por el hecho de que ya trabajas con esa tecnología o porque ya la conoces, y se puede hacer un poco de... Perdón. Se puede hacer un poco de bola, ¿no? Entonces, el primer proceso que tienes que hacer es un... O el primer proceso que hago es, oye, vamos a estructurar de todo lo que sabemos, vamos a dividirlo en áreas. Venga, por ejemplo, en el caso de Django, pues, venga, vamos a tomar las plantillas, vamos a tomar las rutas, vamos a tomar los modelos, los formularios. Vamos a dividirlo en diferentes partes para entender cuáles son los conceptos básicos que se deben conocer para poder desarrollar de forma correcta con esa tecnología. Cuando ya los tienes, cuando ya tienes, digamos, cuáles son las áreas de trabajo, yo lo que hago es como suelen funcionar las metodologías Lean, es decir, me quedo con lo básico, con lo mínimo, es decir, vale, aquí, que es lo mínimo necesario, pues empezamos por aquí y ahora vamos añadiendole capas y ahora le añadimos una capa más y ahora le añadimos una capa más y ahora le añadimos una capa más hasta que lleguemos al completo. Y cuando llegamos al completo digo, perfecto, ya tengo la estructura, ya tengo cada uno de los módulos y ya tengo todo explicado, ahora me quedan los dos... Pues tengo la voz rota, ahora me quedan las otras dos partes que son, por un lado, ahora necesito, hago una validación comprobando de que con lo que hemos explicado podemos hacer un proyecto, es decir, ahora luego, como siempre, a mí siempre me gusta hacer un proyecto final dentro del desarrollo, entonces compruebo que con todo lo que he explicado llegamos a hacer proyectos decentes, proyectos sólidos. Y después, la segunda validación que hago es, ahora tengo que comprobar también si cada una de las partes que he explicado o que he pensado que voy a desarrollar cumplen la mínima básica de que no sea un tostón, es decir, de que no me quede una clase de una hora y pico. Entonces, si miro también que pueda ser explicado en conceptos de 15, 20 minutitos para que se haga agradable. Y a partir de ahí, una vez ya tengo todo eso, pues valido contenido y ya empiezo el proceso de grabación. O sea, es un curro tremendísimo, perdóname que te interrumpa, pero hay un mérito y hay un trabajo ahí detrás súper grande, súper grande. Sí, sobre todo, ya te digo, el mayor enemigo cuando haces una formación es el exceso de información que tienes sobre la tecnología y luego también el saber estructurarlo bien para que cuando te pones a hablar no vayas saltando de tecnología a tecnología. Y me ha gustado mucho también la parte que te has parado en la de al final hacer un proyecto, tú lo dices decente, ¿no? Y yo lo veo súper importante porque aunque sea un proyecto que estás haciendo junto al profesor con la sesión, oye, ya es un proyecto que puedes guardar en tu repositorio y yo me he dado cuenta, esto yo, claro, al principio cuando empecé, mis dos primeros meses, no sabía muy bien por dónde me he pegado al aire, pero ahora me doy cuenta lo importante que es porque se puede reutilizar el código. Luego para muchas cosas y viene muy bien, así que cuando veáis las sesiones, acabad y haced el proyecto y ese proyecto guardároslo en vuestro repositorio porque aunque sea una agenda de contactos, la base CRUD va a ser la misma que a lo mejor para una prueba técnica donde te están pidiendo una base CRUD. Entonces, esto es unir los dos puntitos para hacer el dibujo. Si yo tengo aquí algo con la metodología CRUD, que es una agenda de contactos, y aquí me están pidiendo, pues, un sistema de clientes, pedidos, tal, en CRUD, pues oye, contactos, clientes, número de teléfono, número de pedido, dirección, pues un cliente va a tener una dirección, tal, quiero decir, dadle un poco a la mente porque os daréis cuenta que mucho trabajo ya está hecho y es más, planificarlo y hacerte un buen diagrama, hacer un buen esquema, entidad, relación, ¿no? Para ver lo que puedes reaprovechar del código. Aquí sí que es súper importante, proyecto final, hacerlo aunque sea picando el código del profe junto a él. Sí, yo de hecho, además, yo suelo ser bastante pesado, no solo en esta formación, sino en cualquier otra, con la modularización y la reutilización del código. Al final, si quieres ser un buen programador, si quieres ser un programador sólido, tienes que ser capaz de modular el contenido que haces, tienes que ser capaz de hacer buenas estructuras de código y tienes que saber, digamos, a la hora de organizar tu trabajo, ejecutar buenas modularizaciones. Y esto, en el caso, además, del curso de Django, Django nos lo pone facilísimo para poder hacer eso y luego, haciendo buenas modularizaciones, una de las cosas que consigues es lo que tú decías, una reutilización total, ya sea no solo por temática, como tú bien estabas comentando a la hora de decir, pues, oye, pues si tengo un CRUD de una agenda, pues lo adapto a luego a un CRUD de cualquier otra cosa. Sino también, por ejemplo, cuando ya empiezas a desarrollar o empiezas a hacer prácticas, oye, pues te haces un sistema de login. Oye, pues el login va a ser siempre igual. Modularízalo, hazte un módulo, utiliza tu propio módulo y ya está. Y cada vez que tengas que enfrentarte a un nuevo proyecto, no tienes que volver a picar un login porque el que hiciste primero, pues, estaba tan... el código estaba tan sucio que no puedes usarlo, por ejemplo. O está tan interconectado con otro tipo de módulos que no puedes aislar para traértelo. Entonces, a la hora de hacer buena modularización, eso te va a ayudar siempre a, sobre todo, también a programar más rápido. Es decir... Eso te iba a decir, o sea, te iba a decir dos cosas. Qué guay que el profe me ha dicho muy bien en el ejemplo que he puesto. O sea, eso quiere decir que me estoy... Eso quiere decir que voy bien. Que lo estoy entendiendo. Y lo segundo es que, claro, otro error que yo cometí al principio es pensar, joder, los programadores se los salen todo de cabeza y todo empiezan desde cero. Mentira. O sea, se reutiliza mucho código porque tú, al final, tienes que ser efic... O sea, tienes que ser eficacia y eficiencia se confunden porque empiezan parecido con la palabra, pero realmente son dos cosas diferentes. Una cosa, tú puedes ser eficaz, es decir, haz esto y lo haces. Eso es una persona eficaz. Ha cumplido con eficacia su tarea. Y luego ser eficiencia. Es la optimización de tus recursos para llevar a cabo una tarea. ¿Y cuál es el recurso de un programador el mayor recurso o, digamos, unos recursos más importantes? Y corrígeme tú, si me equivoco, el tiempo. Correcto. Si tú tienes una fecha límite de entrega, si tú estás trabajando con un equipo que tu trabajo en el backend lo necesitan los compañeros del frontend, por ejemplo, o lo necesitan los compañeros de data o incluso los compañeros de marketing porque ya quieren empezar a mostrar cosas o los de inversión porque tienen que buscar inversión, el tiempo es un recurso súper valioso. Reaprovecha tu código o incluso reaprovecha el código de un amigo. Decir, oye, ¿tú has hecho esto alguna vez? Sí, toma, te paso esto. Adáptatelo porque eso es saber reutilizar el código, saber leer código de otra persona o tuyo anterior y adaptarlo es parte de tu eficiencia como programador. Es una skill muy importante. Claro. Tú te ten en cuenta, por ejemplo, que, y a mí me ha pasado, cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, tienes que construir un equipo técnico para una compañía o, ya sea, un equipo grande o un equipo pequeñito y tienes que hacer una construcción de perfiles. Luego, cuando se asigna ese perfil a un proyecto, al final, el programador, su base, digamos, de rendimiento, es decir, el rendimiento dentro de la compañía, no hablamos ya dentro del rendimiento técnico, dentro del rendimiento, digamos, a nivel de desarrollador, sino dentro de la parte fea, de la parte corporativa, el rendimiento del programador se mide en coste hora. Es decir, cuánto me produce en una hora y cuánto me está costando una hora de programador de este señor. Entonces, cuando se mide en ese formato, hay que tener en cuenta que el programador tiene un montón de ladrillos encima porque no tiene que rendir solo por él, tiene que rendir por el código, por la hora que él cuesta y también tiene que rendir por la, digamos, por el porcentaje asociado de las estructuras pasivas de la compañía. Es decir, por ese administrativo que no está programando pero que es necesario o por ese recepcionista que no está programando pero que también es necesario para que la empresa funcione. Entonces, al final, todo el mundo está mirando al programador y está esperando pues, oye, cada hora me tiene que rendir, pues, no sé, me tiene que rendir 300 euros cada hora que estés escribiendo. ¿Qué más te vale escribir bien y escribir rápido? Que de ahí viene un poco, y corrígeme tú que has hecho consultoría, como dices, llevas un montón de tiempo y de experiencia más allá de la docencia. De ahí viene la estructura que hay de entry, junior, mid, senior. Obviamente, el rendimiento hora del senior no es el mismo el rendimiento hora que el junior. No imputas el mismo coste. Exacto, por eso el junior tiene un rango salarial y también tiene unas funciones que son las de junior, precisamente, que es la de quitar, aligerarle trabajo al senior, de cosas básicas, de que el senior ya no se va a poner a hacer esas cosas básicas que le haga el junior porque el senior me está costando más la hora y quiero que haga cosas ya muy específicas y que requieren mucha habilidad y mucha experiencia. Además, que dentro del, cuando, esa estructura además que es muy de, si tienes un buen, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar, ya sea en entry point o ya sea en junior y tienes a un buen senior que te está acompañando, es una estructura que además es totalmente válida. O sea, es muy interesante porque el senior, al final, evidentemente, tiene un rango salarial más elevado. Entonces, la compañía necesita que se dedique a las tareas críticas, a las tareas más, donde los fallos pueden ser letales, ¿no? Es decir, donde estructuraciones que no, que si hay una mala estructuración de código, un mal análisis o una mala gestión, pues al final se va construyendo el edificio y cuando se termina de construir el edificio, ala, que nos cae un pilar, que se nos cae. Entonces, necesita caer esas gestiones. Pero, por otro lado, con esa estructuración, está dejando también al junior que rompa mano con el código, que practique, que lo vea y como son además problemas en los que el senior ha trabajado, lo habitual, lo normal, si tienes un buen senior en el equipo y el junior está trabajando con él, lo normal es que además te instruya. Es decir, que te ayude, que te dé consejos sobre cómo estructurarlo bien, sobre que si te equivocas, pues no pasa nada. Es decir, al final, oye, mira, esto está genial. En la próxima vez, pues mira, podríamos refactorizarlo y hacerlo así, de esta otra manera, ya está. Al junior se le dejan tocar cosas que se pueden romper. Porque se pueden arreglar fácilmente y si se rompen, pues bueno, tampoco es lo más... A ver, bueno, depende, también depende del tamaño de la compañía y muchas veces que todo depende, al final, en ese sentido. Pero sí es cierto que normalmente cuando se hace una estructuración de perfiles, la marca que se le da al junior es un input-output. Es decir, son cajas negras de input-output. Se le dan unas entradas y unas salidas esperadas y si el comportamiento es válido, pues se da el trabajo por bueno. Que luego esa caja negra, pues podría estar mejor, podría refactorizarse, podría ser... Pues bueno, pues ahí está también el trabajo de los perfiles del senior que la acompaña o del instructor que la acompaña, de ayudarle a que esas cajas, pues sean cada vez más eficientes y que den los inputs y los outputs en los tiempos de cómputo que se le están marcando, ¿no? Y así es como va mejorando también. Pero, en definitiva, no van a romper el proceso general del proyecto. Puede que sea más eficiente o menos eficiente, pero el input y el output sale, ¿no? Entra y sale. Nos hemos desviado un poquitín del tema. Sí, sí, un poco mucho. Un poco mucho, no, está bien, a mí me mola, ¿eh? Yo soy de los que me gusta andarme por la rama y es sano, ¿no? Siempre, además, mira, ha salido a coalición un tema bastante interesante y que quizá mucha gente desconocía y nos lo hemos sacado ahí casi que sin querer. Pero centrándonos un poquito más, yo quería aprovecharme de ti, obviamente, para que nos dieses algunos consejos a los que seguimos las sesiones. Por ejemplo, te cuento mi metodología. Te cuento mi metodología. Yo veo una sesión y la veo del tirón. Es decir, yo durante la sesión no pico código. Tengo, por ejemplo, si es Django, tengo la documentación de Django abierta al lado para ver más o menos en qué punto estás tú y en qué punto está la documentación. Porque, súper fundamental, la documentación es la Biblia. O sea, todo se puede hacer con la documentación si la sabes leer con cuidado y con mimo, pero todas las respuestas están ahí. Yo hago primero una pasada y luego ya me veo el vídeo otra vez picando el código y pausándolo donde, pues a ver, esta línea de código que ha hecho, pam, lo pauso. Si lo tengo que copiar, lo copio porque ni tú te lo sabes de cabeza ni yo me lo sé de cabeza. Si no te lo sabes tú, menos me lo voy a saber yo. Lo copio. Si se rompe ya me voy a la documentación, veo por qué se está rompiendo, rebobino. Es decir, que a lo mejor un vídeo de, por ponerme una hora, para mí luego se convierten en tres horas de trabajo. Esa es mi metodología de estudio. Pero me gustaría que tú, que eres al final quien plantea y quien ofrece los conocimientos, ofrece los recursos, pues tú también tendrás en la cabeza decir, pues me gustaría que esto, quien lo vea o quien lo esté estudiando, quien me esté acompañando, a quien va dirigido el curso, pues me gustaría que hiciese esto o que lo aprovechase de esta manera, lo va a aprovechar un poquito más. Cuéntanos, ¿qué consejos nos puedes dar, me puedes dar? Pues en principio la metodología que me has dicho me parece fantástica porque es precisamente lo que hay que hacer. Es decir, yo siempre cuando tengo que, cuando yo tuviese que hacer una formación y también las hago, porque nadie sabe de todo. Es decir, siempre hay tecnologías nuevas que surgen y te interesa aprenderlas. Siempre, primero mira la clase, es decir, observa la clase, estate atento a la clase, entiende los conceptos, escucha lo que te están explicando y normalmente si hemos hecho medianamente bien el trabajo, te vas a enterar más, te vas a enterar de lo que se está explicando. Pero ¿qué ocurre? Que lo ves y dentro de dos horas o cuando hayas visto otra clase o cuando te hayas ido a sacar al perro a pasear, se te va a olvidar y eso que parecía que estaba muy claro, pues se difumina. Y entonces es donde entra esa acción de refuerzo que tú estás comentando, que es por eso digo que lo haces fantástico, que es termino la clase y ahora voy a practicar. Ahora voy lo que se ha visto en la clase, voy a hacerlo yo. Es decir, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos estado haciendo? Pues una ruta con parámetros, pues ahora voy a hacer yo una ruta con parámetros. Voy a escribirlo y voy a hacer un ejemplo de ruta con parámetros. Y si que me atasco, pues como tú dices, pues vamos al vídeo y comprobamos por qué me he atascado. Casi siempre cuando estás empezando y sobre todo en este tipo de formaciones donde las clases intentamos que sean medianamente cortas, lo que te vas a encontrar, lo que siempre te vas a estar encontrando va a ser que tienes un... Si tienes algún tipo de error, casi siempre va a ser algún tipo de error tipográfico o sintáctico. O sintáctico. ¿Por qué? Los odio. Los odio. Me hacen sentirme muy estúpido. Claro, llega a cierta edad a la que un error sintáctico te hace sentir estúpido porque es un punto y coma. Pero eso es lo mejor. Pero mira, yo siempre digo lo mismo. Es decir, por ejemplo, mi hermano que también es estudiante, que también estudia en Open Bootcamp, que también está por ahí en algún taller. Un saludo desde aquí. Si nos escucha, un saludo desde aquí. Seguro que sí. Seguro que sí, porque está por ahí por el Discord. Entonces, cuando tú estás haciendo, digamos, esa... Se me ha ido, de hecho, lo que estábamos diciendo. Es decir, estábamos... A la hora de hacer la... A la hora de esto, así, los errores sintácticos. Que a la hora de hacer una... Cuando empiezas a programar, te preocupan mucho. Y eso es lo de menos. Es decir, no eres mejor programador. Es decir, yo a mí todavía... No sé, yo llevo un montón de años programando y a mí todavía se me puede olvidar cerrar una llave o se me ha olvidado un paréntesis o lo que sea. Pero eso no tiene que preocuparte porque un error sintáctico siempre... Una vez te acostumbres a programar el propio entorno de desarrollo, normalmente te va a marcar el error. Es decir, ya no estamos en los locos 90. Donde necesitabas un... Donde necesitabas... Es decir, donde si el lenguaje no era compilado, pues no podías hacer nada. Es decir, todo tenía que interpretarlo a posteriori. Es decir, hay un montón de herramientas para hacer análisis de código estático. Y tienes los slint también dentro de los... Incluso de los estándares ECMA. Es decir, tienes un montón de soluciones para que si tienes cualquier tipo de error y te falta el clásico semicolon, el propio entorno te lo va a ir marcando. Y vas a... Son errores que con el paso del tiempo, cuando los tengas, los vas a corregir muy rápido. Pero no son relevantes. Es decir, no... Una cosa muy importante es... Aparte de tú, cuando estás estudiando, aparte de tú vomitarle cosas al IDE, está muy bien que leas lo que te dice el IDE. Porque tanto mientras estás escribiendo, ¿a poco que tengas cuatro plugins bien configurados en Visual Studio Code? Bueno, el otro día incluso GitHub, creo que presentó el código este ya que te lo genera casi que automáticamente. O sea, ya... Sí, el Copilot. O sea, ya es increíble las herramientas que hay para que te ayuden. O sea, la gente como yo que estamos empezando en la programación nunca lo hemos tenido tan fácil para aprender programación por las herramientas. Aparte de por todo el contenido que hay, que es magnánimo y es increíble, aparte es las propias herramientas que se dan de desarrolladores. ¿No? A poco que tengas bien configurado tu setup del Visual Studio Code, digo Visual Studio Code, como es Intel IG o como es Pichar. El que corresponde. El que te guste, el que te corresponda y con el que te sientas más a gusto, ¿no? Que te va chivando cosas. Sí que es verdad que cuando tú ejecutas algo en terminal, la terminal también te dice cosas. Y muchas veces la solución te la está dando la misma terminal. Te está diciendo, ¿por qué no pruebas este comando? ¿Sabes? La gran mayoría de veces. Es decir, al final el trazado de stack está para eso. Es decir, está para indicarte dónde está el problema. Muchas veces nos enfurruñamos. Me pasa a mí, ¿no? Que me frustraba en plan de, ¿por qué no sale esto? ¿Por qué no sale esto? Y a lo mejor leía que sí, que la terminal al principio agobía mucho porque la terminal es fea, porque la terminal no tiene formato como tal, todo está ahí, venga, una cosa detrás de otra, parece que está haciendo la película Hackers, no estás entendiendo absolutamente nada. Pero cuando te paras a leer la terminal y a interpretar que, bueno, la terminal no pone punto y aparte como lo pondría Pérez Reverte, pues, pero te está dando la información. Y luego ya, cuando ya empiezas a moverte un poquito más, pues, oye, un console.log en un sitio donde no te está funcionando el código, console.log, vete al navegador, inspector de código, terminal, y léete lo que te está diciendo el console.log. Ya si te has manejado con los console.log y quieres ir a por la matrícula, yo qué sé, métele un debugger si estás en JavaScript, ¿no? Por ejemplo, métele un debugger, ejecuta el npm room dev para el entorno de desarrollo de, pues eso, de desarrollador, vete y lo mismo, inspecciona la terminal que antes o después, por algún lado, te lo va a chivar. Si no lo averiguas tú, al rato te lo va a chivar, ¿no? O sea, leer lo que nos dice el ordenador también es muy importante. Siempre, a ver, cuando estás trazando un error, siempre la información la tienes. Otra cosa es que si he dicho una burrada, me puedes corregir también. No, no, no. A ver, evidentemente, cuando tienes un error, un error que al final que se deriva de un, digamos, de un problema no semántico, es decir, por un problema que sea sintáctico o de un problema que es tipográfico o de un problema de, digamos, de ámbito, cualquier tipo de error que no sea meramente semántico, el mismo entorno te lo está indicando, ya sea a través del trazado de pila, ya sea a través de los errores de consola, siempre te vas a tener esa información. Luego, normal, es decir, que una vez te habitúes a trabajar con él, como tú bien dices, es decir, la terminal quizás no es el aspecto más bonito, pero del mundo, pero incluso si no te gusta, también tienes plan, también tienes plan para conectarte con la consola y para poner lo que quieras. Entonces, sí es importante y evidentemente el trazado, la información la tienes, ya es saber localizar los errores y luego es muy habitual y esto sí que es cierto que cuando estás trabajando en un entorno profesional, es decir, es cuando estás trabajando en un tipo de desarrollo, los testings son parte del día a día, es decir, siempre en función del tamaño del equipo o tú mismo vas a estar realizando los test o vas a tener tu equipo de testeo donde vas a necesitar escribir pruebas automáticas, vas a necesitar hacer testing automático del código, vas a necesitar hacer pruebas a posteriori porque luego el código no es solo escribirlo, también hay que mantenerlo y que no se vaya rompiendo con lo que te van añadiendo. Hablando del testing, justamente antes, of the record también te comentaba yo que había hecho una prueba y demás, una prueba técnica que había presentado, no lo ponía en los requerimientos de la prueba pero yo metí un par de test en el código, no lo pedían y eran dos test muy sencillos, en realidad eran dos test porque tampoco el código daba para hacer los test más complejos del mundo pero creo que lo importante era ver que había tenido la mente decir, bueno, voy a poner un test, voy a hacer dos test, aunque sean muy sencillos, o sea, introducid test en vuestro código aunque sea un test de una idiotez, o sea, aunque es más el hecho, el fundamento de saber lo que significa un test, de cómo funciona un test, que al final el test es que le estás pidiendo algo, esperando una respuesta, diciéndole, espero que la respuesta sea esta, si la respuesta es la que yo espero, me lo das como válido, si la respuesta no es la que yo espero, me lo das como falso, o como no válido, aunque sea muy pequeñito, muy pequeñito, quizá muy tonto, pero introducidlo porque el hecho de que un programador sepa y conozca hacer test, aunque como tú bien dices, hay equipos de testing, en realidad cuando un programador no hace test o no se preocupa del test y lo pasa el equipo de testing, lo que está demostrando es un poco de vagueza, un poco el problema no es mío, que se lo coma el de testing, ¿no? Y que se prepare porque probablemente le va a llegar algún palo. Claro, es como, como no, yo tengo que preocuparme de mi propio código, ¿no? Yo tengo que hacer el código lo más, entre comillas, bonito posible, lo más mantenible posible, inteligible posible, y si yo le meto dos tests, aunque luego haya un equipo de testing, si yo le meto dos tests, pues a mi compañero, al otro equipo de testing, pues le voy a facilitar mucho el trabajo, nos vamos a llevar todos bien, el día que yo necesite algo le voy a poder pedir un favor al de testing y me va a echar un cable, pero el fundamento está en que es importante introducirlos y es importante que desde el principio, aunque estés programando cosas muy sencillas o que a ti te parezcan muy sencillas, que igual no lo son, también te acostumbres a meter un test por ahí. Ten en cuenta, claro, ten en cuenta, por ejemplo, una cosa que me parece fantástica que la has hecho tú en la prueba técnica, la has añadido el test, ¿qué estás diciéndole con eso? Oye, mira, sé que funciona. Es decir, sé que para empezar, sé que lo que estás esperando que haga este desarrollo lo está haciendo porque lo he testado, lo he preparado. Y luego además es cierto que además dentro del testeo, por terminar también de ese tema, pues no quiero desviarme mucho si me desvió, pero es cierto que además dentro luego de la parte de testing es muy curioso porque actúan una gran cantidad de perfiles, es decir, dentro del testing están luego los patrones de trabajo con BDD, con Behavior Driven Development que introducen a perfiles que son más del área de negocio a escribir features, a escribir features, a escribir test que luego tienes que traducir, que luego tienes que pasar, entonces si hay una, además es un área bonita, es decir, quizás es la que menos se, no sé, no se habla. No es tan agradecida, ¿no? Pero es bonita. Sí, es, lo que pasa es, claro, es donde te das cuenta de los boquetes que hay que tapar. Sí, y donde tienes que trabajar también con, también suele ser un punto de conexión con perfiles no técnicos que al final están haciendo la user experience que estás esperando para el contenido. Entonces, como tú dices, no es la, no es la más agradecida, quizás, pero a mí me resulta siempre muy interesante, a mí me resulta muy curiosa y, bueno. Y hay que acostumbrarse, ¿no? Al final. Tiene su, tiene su metodología, tiene también su, tiene un formato de vida también distinto al que tiene el desarrollador de, de, de trabajo. Es curioso. Pues nada, oye, vamos a ir, ya nos hemos enrollado aquí media hora, que parece que no, así que voy, voy a acabar con, nosotros ahora vamos a grabar la segunda parte del podcast, lo que pasa que la, os lo cuento, para quien no lo sepa, la magia de la edición y la magia de internet nos va a permitir a Juanjo y a mí grabar ahora otro programa, pero que vosotros penséis que se ha grabado una semana después. Así que para ir cerrando, ir cerrando este, te voy a hacer una pregunta. Si no fueses programador, ¿qué te gustaría ser? A ver, depende, por supuesto, el depende, es muy curioso, depende, porque me das carta blanca para hacer lo que sea, porque tengo ahí una guitarra, porque tengo ahí una guitarra, y me encantaría ser estrella del rock, pero por ejemplo, me encantaría ser una rockstar, me encantaría, pero probablemente si no fuese programador tampoco sería, mis habilidades con la guitarra no dan para eso tampoco. Te estoy poniendo en un supuesto aunque tus habilidades, bueno, no te dan para ser el guitarrista a los Red Hot, pero te da para ser guitarrista, para vivir de la guitarra. Ese era el supuesto. Sí, así que, hombre, ahora en serio, por buscar alguna línea que no fuese desarrollo, probablemente estaría algo vinculado con el desarrollo de contenido, probablemente sería algo de multimedia, sería algo de edición de vídeo, sería cualquier formato que me permita a mí crear cosas, a crear cosas con herramientas digitales, el código es una de ellas, es la que más me gusta y la que mejor se me da, pero si no, pues habría que buscar otra. Te entiendo, te entiendo, porque a mí me encantan los podcasts, me encanta el ratito que luego me meto en el Premiere y me pongo a editar y me pongo a mover, a ver si aquí puedo ecualizar y que se escuche mejor, o cuando monto un vídeo tonto de, he ido al KFC y he ido al Popeyes a probar los dos y hacemos una comparativa en directo, ¿no? y pierdo muchas horas ahí creando el contenido que digo, bueno, esto no me va a dar de comer, pero me divierte mucho, así que por esa parte, mira, coincido contigo que también súper interesante y es la creatividad, ¿no? del siglo XXI, hace 200 años se pintaban óleos, pues ahora haces un código bonito, ¿no? con una aplicación súper chula y divertida o pues editas vídeo y demás. Pues nada, no te voy a entretener más en este podcast, recordad que hay una segunda parte que gracias a la magia de internet la escucharéis dentro de unos días, así que si os ha gustado esta, os recomiendo que escuchéis la segunda parte donde Juanjo ya se va a lucir totalmente porque ahí sí que va a hablar de tecnología, de desarrollo y de programación y como siempre, como siempre, lo primero agradecerle el ratito que he estado conmigo y agradecer a todo el mundo, a todos aquellos que os habéis quedado hasta el final del podcast, ya sabéis, ayuda muchísimo cinco estrellas en vuestra app de podcast favorito, que me dejéis un comentario, que lo compartáis en redes sociales, que le deis retweet en Twitter si os ha parecido interesante, si os ha divertido, si os ha entretenido y como siempre, os mando un abrazote, os mando un besote muy fuerte y que os quiero mucho, así que nada, nos escuchamos en la segunda parte con Juanjo de 0AD, que os digo, vamos a hacer trampa, la vamos a grabar ya, pero no os la perdáis, un besito que me enrollo, adiós. Un abrazo.